Pero, bueno, yo usé el coso para entrar, pero deberían usar una cosa plana. Sí, también es como para trabajar. Eso ayuda un poquito. Eso ayuda un poquito. Eso es lo que quieras. Sí, ayuda un poco. Ayuda un poco eso. Porque no tienes que bajar. Sí, pero úsalo ahí. Es como, te ayuda también para un trigo. No estás haciendo un golpe. No estás haciendo un golpe. No estás haciendo un golpe. ¡Mira! ¡Mira acá! Cabeza para delante. Lo que pasa es que cuando abres mucho las manos, eso como que no te permite llevar mucho la cabeza para adelante. Si tienes el triángulo, pero esta como angojo. ¿Qué tengo que hacer? Poner las manos más hacia abajo. Es como la cabeza más pegada a la pared. Es que mira, si yo lo hago abierto, tampoco voy a poder... Bueno, este se puede. Tienes que echar la cabeza para allá. Siguiente, pero lo tengo. Tienes que esforzarlo, porque eso no va a pasar solito. Es más difícil llevar los hombros hacia adelante. Straight up, puede ser así. Si, si. pero el éngulo de él se ve bien marcado y el éngulo de él se ve bien ¡Gracias! 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 ¡Arthel! ¡Look at me! ¡Look at me, Arthel! ¡Look over here! ¡Todo que chula! ¡Allí, your head. ¡Gracias! ¡Mira acá, mira acá! ¡Good! ¡Gracias! No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.